hola bienvenidos a un nuevo top 5 de geek night games y en esta ocasión es nuestro top 5 para dos jugadores así es y bueno tuviste alguna consideración para seleccionar estos juegos si pensé varias cosas bueno hay algunos juegos que son exclusivamente para dos jugadores pero hay algunos que aunque tienen reglas para más jugadores como que realmente están diseñados para dos entonces además de esos juegos exclusivos para los jugadores consideré juegos que aunque incluyen reglas para más funcionan mejor o funcionan bien sí o idealmente están hechos para dos jugadores ok yo consideré juegos de dos jugadores y nada más consideré la experiencia que pueden dar que si sea mejor o que sea un poquito diferente lo único que sí consideré es de que no sean de esos juegos que te hacen más pequeño el tablero o que te quitan contenido no porque sientes vamos a suponer que si tienes un grupo de juegos nada más eres tú y otra persona en el momento en que compras esos juegos sientes como que estás desperdiciando parte del contenido no entonces traté de evitar eso en los juegos que puse mi número 5 es un juego que he disfrutado mucho Onitama él y yo jugábamos mucho ajedrez entonces es un buen sustituto mi número 4 es un juego que tú y yo jugamos allá en Guadalajara es Seven Wonders Duel ok mi número 3 es uno de los que creo que va a estar en tu lista es Patchwork ok mi número 2 lo jugamos aquí en el canal es Fog of Love y mi número 1 es Five Tribes ok Five Tribes muy bien coincidimos efectivamente en dos juegos ok muy bien yo tengo en mi número 5 God Names Duet no me acuerdo cómo se llama en español Duet Duelo no me acuerdo bueno God Names Duet la versión de dos jugadores de código secreto en mi número 4 yo puse Fog of Love en mi número 3 puse Croquinol en el 2 puse Patchwork y en el número 1 puse Star Wars Rebellion ok entonces pues vamos a discutir para llegar a nuestro top 5 definitivo bueno yo en el número 5 como ya dije puse Onitama Onitama es un juego muy sencillito es una abstracción del ajedrez en donde los dos jugadores están moviendo piezas un equivale al rey y tienes 4 peones 4 o 5 no me acuerdo exactamente pero hay movimientos definidos y hay un movimiento central entonces todo el momento en que mueves una pieza vas a seleccionar enfrente de ti tienes dos tarjetitas con movimiento seleccionas cuál usar y la cambias con la central lo cual quiere decir que el movimiento que usas va a estar disponible para el oponente entonces se crea ese juego de es que me conviene hacer esta movida pero le voy a dar esa movida a mi oponente y ese juego mental que de repente el ajedrez da lo reduce a jueguitos de 15 a 20 minutos muy rápido y puedes estar cambiando las cartas para darle rejugabilidad yo en mi número 5 puse Código Secreto o Código Names Duet esta, bueno Código Secreto es un juego que me gusta mucho que lo disfruto mucho y este juego me parece que hace una muy buena reimplementación cada uno de los jugadores tiene parte del acertijo o del código secreto entonces tienen que descubrir entre los dos cuáles son sus espías o bueno, sí, sus espías entonces se pone muy interesante porque entonces tratas de ver qué es la... qué información tiene la otra persona y bueno, aunque Código Secreto se puede de dos personas realmente como que la experiencia no es del todo satisfactoria sí, lo Código Secreto, el normal si lo intentas jugar de dos personas es como si simularas un tercer jugador sí, sí, vas contra el juego pero aquí me parece mucho mejor está también muy interesante que hay una especie de campaña donde va cambiando las condiciones de victoria entonces no es un juego que digamos es el mismo una y otra vez sino que puedes hacer tu campaña de diferentes maneras y eso me parece muy interesante una de las cosas que me molesta también de que de repente hay juegos que dicen no, sí, hasta dos jugadores pero te hacen simular un tercero te hacen hacer las funciones de un tercer jugador para crear artificialmente un juego de dos jugadores eso es algo que pasaba con Seven Wonders te hacía un draft ahí medio raro en el cual tenías que ir quitando cartas como lo hubiera hecho un jugador pero a raíz de eso crearon Seven Wonders Duel y la verdad toma lo que está padre de Seven Wonders lo hace todavía más limpio y crea un diseño muy padre porque tienes diferentes condiciones de victoria y aparte quita el draft que era lo molesto y lo sustituye por un método de pirámide que hace padre porque es como si fueras descubriendo qué cartas vas a tener disponibles en el futuro sí, esa mecánica está interesante vas tomando cartas se van descubriendo algunas cosas que te pueden ayudar o ver así no, pues me espero tantito mejor me voy por acá entonces sí, es una implementación muy interesante de Seven Wonders y como dices es una versión también más limpia incluso que Seven Wonders y es un juego que ha sido muy bien recibido mi número 4 es tu número 2 Fog of Love este juego es muy divertido bueno, por ahí está nuestro video y nuestro video de unboxing para que lo chequen es muy divertido está simulando una relación entre dos personas y bueno, va a haber diferentes escenas cada vez va a hacerse más grande el conflicto y entonces se crea una historia que generan los dos jugadores que es esta historia de los personajes que están interpretando entonces sí, a mí me gusta mucho este Fog of Love mi número 3 es Patchwork es un jueguito hagan de cuenta que Fist for Odin Rosenberg tomaba este minijuego y lo extrapoló a un juego extra y de hecho ha nacido a raíz de Patchwork ha nacido Indian Summer y otros más pero prácticamente estás jugando con polinóminos y tienes que hacer una mantita estás haciendo tu propia mantita la vas tejiendo y vas creando una cuadrícula de no me acuerdo creo que es 9x9 o algo así el chiste es de que tienes que evitar dejar espacios vacíos pero tiene una mecánica interesante este juego es exclusivo para dos personas y lo que hace es de que tú decides qué tanto quieres avanzar en el tiempo cuánto tiempo quieres consumir pero mientras más consumas más cerca estás de terminar el juego y a lo mejor tu oponente toma ventaja ya que siempre igual que como en Takenoko va a empezar el que vaya más atrás en tiempo entonces tienes que hacer ese balance estás checando lo que hace el oponente también estás compitiendo para hacer una cuadrícula de 7x7 porque el primero que lo hagas se lleva puntos extra y quieres dejar quieres hacer tu mantita de la manera más óptima posible porque si no vas a perder puntos por cada hueco que dejes en ella yo en mi número 3 puse Croquinol este juego igual permite hasta 4 jugadores de hecho hay torneos de Croquinol donde hay de 2 personas y hay de 4 personas pero la verdad Croquinol es muy bueno de 2 jugadores es súper divertido es un juego de bueno la mecánica se llama Flick en inglés no sé si tenga traducción al español que es tienes un tablero circular entonces vas pegándole a las fichas queriéndole pegar a las fichas del oponente y tú de tal manera quedar que hagas más puntos es un juego del siglo XIX realmente pero que es muy popular sobre todo en Canadá de donde se origina y hay torneos y todo el lado entonces Croquinol lo puse en mi número 3 es un juego que disfruto mucho porque no es fácil de conseguir esa es la desventaja en especial es de esos juegos que ocupan mucho espacio tienes que tener la mesa especial para jugar Croquinol entonces pues ponerla en tu estante no es una opción tú ya hablaste de qué trata Football Love estamos interpretando una relación la razón por la que me gustó es porque sí es cómico es padre la forma en que interactúan las personas pero es un juego pensado para 2 precisamente no me lo imagino que pueda ser de 3 que pueda ser de 4 es exclusivo para 2 y es una experiencia muy padre y puedes jugarlo de la manera como quieras puedes jugarlo súper competitivo para intentar ganar y dejar a la otra persona afuera puedes jugarlo en modo cooperativo para que la relación funcione y aparte tiene muchísima rejugabilidad inclusive con los mismos escenarios te van a presentar diferentes opciones de hecho el diseñador está diseñando una versión digamos para 4 jugadores que se llama Midlife Crisis pero sí apenas está en una versión muy prototipo muy temprana ok esperemos se apure porque suena muy bien y sí es interesante la temática es igual de divertido que Fuego of Love me interesa pues ya veremos entonces y yo en el número 2 puse tu número 3 Matchwork y sí este juego es tan elegante como puede serlo o sea las mecánicas son las mínimas necesarias y se crea muchísima interacción como tú dices entre los diferentes elementos tienes la decisión me apresuro para ganar o bueno para completar más rápido o me tomo mi tiempo para llevarme más más botones que son los botones por los que están compitiendo entonces sí se pone bastante interesante y lo que me gusta mucho de este juego es justamente eso su elegancia un juego cortito de mecánicas muy sencillas muy bueno así es porque las mejores piezas de repente te van a costar muchísimo tiempo o no traen el beneficio de los botones que es con lo que estás pagando y comprando las cosas sí exactamente muy bien tu número 1 5 tribes el número 1 es 5 tribes 5 tribes se puede hasta 4 jugadores y una de las cosas y una de las quejas que oigo mucho acerca del juego es que no puedes planear absolutamente nada porque a lo mejor si eres el tercero para cuando llega tu turno la cosa que tienes ya lo hicieron el tablero ya cambió y demás y entonces cuando juegas de dos jugadores se transforma 5 tribes en un juego sumamente estratégico porque la subasta al inicio tiene mucho peso en vez de tener un turno vas a tener dos entonces si juegas bueno si pujas inteligentemente podrías llegar a tener dos turnos seguidos lo cual permite hacer combos muy muy padres y quita toda esa parte en que no tienes tiempo de planear tu jugada entonces por esa razón siento que 5 tribes pasa de ser un juego caótico pero bueno a un juego que es sumamente estratégico y brinda una experiencia completamente diferente al grado que creo que gente que le gustan los mecanismos pero que no le gusta el juego de 4 podría encantarle disfrutar más de 2 ok yo en mi número 1 puse Star Wars Rebellion también tenemos ahí nuestro video de unboxing y bueno este juego es todo lo contrario de Patchwork mientras que Patchwork es súper elegante Star Wars Rebellion tiene muchísimas reglas y es un juego que mínimo va a durar 3 horas se puede jugar de 4 personas donde 2 personas pertenecen a un equipo del imperio y las otras 2 personas de la rebelión uno es el almirante encargado de las batallas en el espacio y el otro el comandante de las batallas en tierra pero 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 al final de cuentas este juego la verdad es que si está pensado como para 2 personas porque puedes planear un poquito más o es más fácil que tú controles estos 2 campos de batalla el aéreo o el espacial y el terrestre entonces es un juego épico que parece como de área control pero realmente tiene tiene mucha estrategia y tienes muchas opciones disponibles ahora no lo he jugado yo pero creo que es de esos juegos que la temática ayuda bastante tengo entendido que también puedes hacer como misiones por ahí puedes mandar a Luke Skywalker a entrenar y ese tipo de cosas entonces todavía eso le da más flavor y siento que si lo juegas de 4 personas puedes estar perdiendo un poquito esa experiencia porque el que se encarga de bueno el que normalmente se encargaría de distribuir las misiones nada más está encargado de la parte del espacio entonces el otro recibe todo este bono pero pierdes todo esto si exactamente por ejemplo en ese caso el quien sea si eres almirante pues nunca vas a hacer que Luke Skywalker se vuelva Jedi por ejemplo si además siento que es de esos juegos que si son dos jugadores y dice bueno pero como hay 4 vamos a simular que hay 2 estilo lo que hace Santorini que nada más es para 2 pero después te conviertes en equipo si exactamente entonces si para mi funciona mejor de 2 jugadores muy bien entonces pues vamos a decidir coincidimos en 2 juegos lo que quiere decir que vamos a tener que dejar de fuera 3 mira yo podría dejar fuera sin problema Onitama aunque si es un juego pensado de 2 jugadores creo que realmente te da lo mismo que te brinde el ajedrez nada más es como un giro realmente no es algo que le va a gustar a todo mundo y es un juego sumamente abstracto si te gusta el ajedrez te va a gustar Onitama si no te gusta el ajedrez puede que te guste Onitama pero no necesariamente God Names Duet ¿crees que pueda pasar? no sé fíjate si creo que hace las cosas bien pero creo que el hecho que tuvieron que hacer una versión exclusiva para 2 jugadores quiere decir que el juego no estaba tan pensado el juego fue un party game por inicio y creo que la razón por la que nace de 2 jugadores es porque ellos mismos incluyeron la versión de 2 jugadores en el juego y se siente medio rara entonces la gente empezó a pedir una mejor versión creo que si no hubieran puesto la versión de 2 jugadores el juego se hubiera posiblemente a lo mejor estoy equivocado se hubiera quedado como un party game y creo que ahí es donde más brilla God Names porque después de un después de un tiempo pues entre 2 personas ya se pueden entender súper bien como jugar de Mind de 2 llega un punto en donde fluye perfecto pero creo que lo divertido es cuando entran las relaciones que hacen más personas las palabras que a lo mejor no te esperas y demás entonces ese caos es lo que le ayuda al party game a brillar y como lo ves en comparación con 7 Wonders Duel que también tiene su versión hasta 7 jugadores pero esta opción de 2 o sea ves mejor la reimplementación de 7 Wonders Duel si porque inclusive creo que 7 Wonders Duel es un mejor juego que 7 Wonders de hecho está mejor calificado suele considerarse mejor tiene muchísima más estrategia tiene opciones de victoria inclusive lejos de que te digas de que digas ah si no me gusta nada más jugar con 2 te quedas pensando porque esta versión no la puedo jugar con más personas ¿no? entonces eso lo hace todavía más interesante ok entonces dejamos de fuera Codenames Duel ahora yo estoy pensando en Croquinol ¿por qué? porque no es un juego fácil de conseguir o sea si lo quieres comprar te va a costar más de 3 mil pesos es un tablero muy grande como tú dices y es un juego muy exclusivo muy raro que mucha gente no ha jugado por lo mismo ¿no? el que yo tengo lo hizo mi papá ¿no? y por eso no tuve que hacer ese gasto de dinero pero pero si no es no es muy no es muy accesible y también la parte del espacio ¿no? estamos hablando de que te compras patchwork lo pones en el librero y no pasa nada creo que no le estás comprando prácticamente un mueble sí un tablero muy grande entonces yo por eso aunque es un juego muy muy bueno por eso lo dejaría afuera ok ahora ¿cómo ves Five Tribes? ¿crees que vale la pena incluirlo por el cambio que se hace de 2 que permite una planificación o simplemente es un buen juego que se puede jugar de 4 y se puede jugar de 2 y da las experiencias necesarias ¿cómo ves? aquí la cosa sería preguntar ¿la versión de 2 juegos es mejor que la 4 o es preferible que la 4? yo disfruto las 2 ampliamente pero te digo veo esa parte donde gente que no le puede que no le gusta el juego porque no puede planear se mitiga con este otro es lo único que veo pero reimplementaciones para 2 jugadores y demás creo que por ejemplo Seven Wonders Duel es muchísimo mejor sí entonces creo que ya nada más estamos entre Five Tribes o Star Wars Rebellion ¿no? sí sí entonces creo que yo dejaría fuera Five Tribes creo que Star Wars Rebellion está pensado en 2 jugadores tiene muchísima más temática y creo que permite un aspecto estratégico que ningún otro juego de los que tenemos brinda nos acabamos de dar cuenta que cometimos un error y sacamos Five Tribes entonces pues Five Tribes entra pero cómo ves si lo ponemos en el número 5 porque ya lo estábamos sacando nada más tengo una queja de Star Wars Rebellion porque hay 3 estrellas de la muerte deberían ser 2 estrellas es que empiezas con una en el juego que te la pueden destruir los rebeldes pero también hay una que o te puedes el imperio tiene misiones secretas o algo así se llaman que ahí viene una carta donde empiezas a construir la nueva estrella de la muerte entonces la segunda estrella de la muerte es en construcción en cuanto termina de construirse quitas ese y pones la otra estrella de la muerte que debe ser horrible para los rebeldes si tienen 2 estrellas de la muerte en el número 5 tenemos un juego de mis favoritos de todo el tiempo Five Thrives en el número 4 tenemos una muy buena reimplementación de un juego ya de por si bueno Seven Wonders Duel en el número 3 tenemos un juego temático pesado el más pesado de toda la lista Star Wars Rebellion y Patchwork le sigue un juego al contrario muy estratégico muy económico en contra reglas y muy rápido también y en el número 1 tenemos una experiencia de dos jugadores pensada para dos jugadores y que si lo juegas con tu pareja todavía puede ser más divertido Fog of Love y pues ahí está díganos ustedes cuáles juegos les gustan de dos personas cuáles son los que ustedes disfruten dejen los comentarios en la parte de abajo y desde luego no olviden seguirnos en todas las redes sociales para que estén pendientes de qué estamos jugando qué estamos haciendo dónde andamos y no se pierdan ninguno de nuestro contenido muchas gracias hasta luego adiós bueno es por el